Ah, le recomendamos no comer carne de res. Dios mío, ya no se puede confiar ni en la carne. Creo que voy a volverme vegetariano. Solamente me voy a comer la ensalada. ¿Espinacas matan a un marinero? Espinacas infectadas matan a un marinero. Le sobrevive su esposa Oliva y su hijo Cocolizo. Maldita sea, ya no se puede confiar ni en la naturaleza. Ah, pero dicen que la leche contrarresta los efectos de la intoxicación. Espero que no haya nada de malo con la leche. ¡No! ¡Están horribles! ¡No me siento mal! ¿Qué me está pasando? ¡No! ¡No me siento mal! ¡Ay! ¡Yo que siempre fui un hombre esculto y indigestante! ¡Como estoy convirtiendo en un monstruo! ¡Ay! ¡Anches no era guapo, pero estas son fregaderas! ¡No! ¡Puro venganza! ¡Puro venganza! ¡En las techugas! ¡En las respiranzas y en las bajas! ¡En el tú! ¡No me siento nada! ¡A ver qué porquerías de noticias consiguieron mis reporteros para el periódico de mañana! ¡Reporteros! ¡No debería yo de llamarlos reporteros! ¡Son más malos que los escritores de la parodia! ¡Digo! ¡A ver qué es esta noticia! Duende Verde atenta contra la ecología Destruye sembradíos de lechuga y cultivos de espinaca Y después mata 500 vacas y quema el parque de los viveros ¡Qué estupidez! Además, solamente está el texto, no tiene ninguna imagen ¡Una imagen dice más que mil palabras! Señorita, mande al joven fotógrafo que acabamos de contratar ¿Se refiere a Parker? Me refiero al de Trasero Enorme Por esto, a Parker Pues que traiga su trasero enorme a esta oficina ¡Sí, caro! Vamos a ver qué hay en los deportes ¡Desaparece tu café, Reti! ¡Qué estupidez! Necesito fotografías del Duende Verde Del Duende Verde no tengo, pero tengo varios del joven araña ¿Quién diablos es ese? A nadie le importa el joven araña Pero es un superhéroe ¿Qué superhéroe? ¿Qué ha hecho ese superhéroe? ¡Nada! ¡Nada! Ah, no, ese es Aquaman ¡Qué estupidez! Mire, cuando haga algo importante, entonces sí voy a querer fotos de... Este, algo importante, como que... No sé, Parker, para ser considerado un superhéroe No sé, tendría que detener la construcción del muro fronterizo O hacer que los norcoreanos no hagan bombas nucleares O encontrar el paradero del Tuca, Ferretti ¿O si le tuviera el Duende Verde? Ah, pues no lo sé No lo sé, porque el Duende Verde también es un Donati Además, lárgate de aquí Tómame una foto y vente ¡No, desvete de verte! Oiga, ¿estás seguro que no pretiene unas fotos del joven araña? ¿Y de ese punto? Preferiría unas fotos de tu enorme trasero ¡Se lo firmo, eh! Ah, ¿y de ser cuándo sería? Lárgate de aquí ¡Lárgate de aquí! ¡Lón! ¡Es estupidez! ¡Es estupidez! ¡Odio las lechugas! ¡Odio las lechugas! ¡Odio las lechugas! ¡Y todo lo que ya bebes! ¡Santo hígol de Verde! ¿Tú quién eres? ¡Yo soy el joven araña! ¿No pretendías llamarte la nalga justiciera? ¡No! ¡Yo soy el joven araña! ¡Y estoy aquí para luchar contra el mal! ¡No dejaré que sigas destruyendo ningún arbolito! ¡Pues yo me estoy en los arbolitos que se me da la gana! ¡Yo soy el Duende Verde! ¡Y a partir de hoy le he declarado la guerra a todo lo que es verde y natural! ¡La guerra de ecología! ¡Y a partir de hoy le he declarado la guerra a todo lo que es verde y natural! ¡No! 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 ¡¡Cuérate no pasó la verificación! ¡Ahí estáte vocal! ¡Ahí está te acaso! ¡Nunca te saldrás con la tuya! ¡Ahí acabaré contigo Duende Verde! ¡No dejaré que le hagas daño a ningún arbolito jamás! Te tengo No podrás destruir ni un arbolito más ¡Nada, ni falta hace! ¡Hombre, nalga! ¡Con tu ayuda ya han destruido todos los arbolitos de esta zona! ¡Solamente le faltan los crisantemos que están allá en esa ventana! ¡Pero no hay pero que nalga! ¡No digo no hay pero que valga! ¡Agrápame, si puedes! ¡Por fin! ¡Los crisantemos! ¡Es que tú sientes! ¡Mira, malvadísimo chamato! ¡No estés molestando a mis crisantemos! ¡Oiga, que yo soy el dueño y me llamo lo que quiero! ¡No se te cruzan las caras! ¡Eh! ¡Mira! ¡Sopias! ¡Ay! ¡Dime! 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 ¡No! ¡No! ¡Azúcar a la narilota! ¡Ay! ¡Caca de paloma! ¡Ay! ¡Dime! 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 Harry, ya te dije que yo no le hice nada. ¡Silencio, cuaca! Tú mataste a mi padre y vas a pagar por ello. ¿Sabes? Está bien, está bien. Dime, ¿cuánto fue del funeral y del velón? ¿Qué es esto? ¡Deja eso! ¡Ah! ¿Con qué es un anillo de compromiso, eh? Devuélveme mi anillo. Ten cuidado, hombre, que araña. No te vayas a casar con una viva negra. ¿Ya ves que después de aparearse, se comen a su marido? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Así? ¡Sí! ¡Harry! ¡Harry, despierta! ¡Harry! ¡Oh, Dios! ¡Yo que he matado a mi mejor amigo! ¡Harry! ¡Harry! ¿Cómo no me vas a reencontrar? ¡Ja, ja, ja!